Este sábado en Zona 5, el juego Charlie Charlie, una invocación tenebrosa o solo una reacción física. Teólogos, exorcistas y parapsicólogos intentan responder esa pregunta. Golpeados por la miseria y graves problemas de salud, una madre soltera y sus dos hijos imploran auxilio. En la zona internacional, la pobreza extrema y la sequía hacen desfallecer a miles de niños en la frontera entre Colombia y Venezuela. Y en la zona especial, desaparecidos sin explicación alguna y familiares que buscan reencontrarse tras quedar separados por el tiempo y el destino. ¿Cómo enfrenta el estado estas problemáticas y qué consecuencias tienen para las familias? Zona 5, con Laura Castellanos, investigación y sentido humano, es de Telemicro.